Muy probablemente aquí se den los encuentros más importantes del día porque las comisiones estarán evaluando el proyecto de ley de emergencia que ha enviado el gobierno en la jornada de ayer. Ustedes saben que son 86 páginas que contienen innumerable cantidad de novedades en simultáneo, de orden tributario en lo que respecta a beneficios para los que cobran planes sociales, para los jubilados, una revisión incluso de la movilidad jubilatoria, la situación respecto del dólar, qué pasa con el gravamen del 30%, con qué otro tipo de dólar vamos a estar conviviendo en los próximos 200 días al menos. Todo eso se va a estar debatiendo en el Congreso de la Nación o por lo menos se va a estar analizando en comisiones. Claro, hay algunas dudas, sobre todo si tenemos en cuenta la posición que fijó el interbloque. Cambiemos. Porque a través de este Twitter, el cual tiene la firma Mario Negri, que es el titular del interbloque, Cambiemos expresó que no va a dar quórum. Interpreta que esta ley, o por lo menos lo que es un proyecto, delega facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, al Presidente de la Nación y que les restringe justamente injerencia al Congreso. Y que naturalmente también ellos deben responder por el 40% del electorado, que el 27 de octubre los votó. ¿Qué dijeron, más allá de este escrito en Twitter de Mario Negri? Lo siguiente, esta es la batalla que se viene en el Congreso. Si la economía no crece, todo el resto no se puede solucionar. Y para que la economía vuelva, primero a dejar de caer y después a volver a crecer, tenemos que tomar las medidas urgentes que estamos tomando. No se nos pueden seguir cayendo pymes en la Argentina. Tiene que volver la demanda a la economía argentina, porque es imposible imaginar que se pueda recaudar, que se pueda generar empleo con una economía que no para de caer. Es un proyecto de ley que tiene entre 8 y 9 declaraciones de emergencia, de todo tipo, donde pide poderes y delegación de poderes muchísimas que tendría que delegar el Congreso en el Poder Ejecutivo. Y la verdad que más allá de las ganas de contribuir, de tener una oposición moderada, me parece que esto es un exceso lo que se le está pidiendo por parte de la oposición. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina